hola a todos qué tal estáis hoy voy a comenzar pues como cada día haciendo mi rutina diaria pero antes hay que desayunar y comparto hoy mi desayuno con vosotros porque me gusta daros ideas y esta es muy apetecible ahora ya pues con el buen tiempo un poquito de queso fresco y membrillo del frigorífico fresquito y dos tostadas con aceite y jamón hoy me apetecía la idea de comer algo dulce salado mezclar esos sabores y es lo que me he preparado además deciros que yo mientras estoy desayunando y me tomo mi té pues yo también paso aquí un ratito en youtube pero no mucho porque hay que ponerse manos a la obra y mientras cambio de envase ese membrillo a uno de cristal para conservarlo mejor en el frigorífico pues me voy a presentar mi nombre es carmen y os doy la bienvenida a todos a un nuevo vídeo de concede hogar si eres nuevo por aquí te invito a que te quedes si te gusta este tipo de contenido y te suscribas si todavía no lo has hecho y comienzo a recoger la cocina que yo me levanté estaba todo recogidito pero claro el lavavajillas hay que recogerlo lo puse por la noche y esta mañana pues sabéis que hay que colocar ya cada cosa en su sitio y veréis yo cuando veo un hueco grande ahí como es el caso de ahora que faltaban tantos vasos pues me gusta limpiarlo y lo estoy haciendo con vinagre para darle una pasadita y ya colocar los vasos sobre una superficie limpia de la cocina me paso al baño y veréis aquí voy a limpiar únicamente el inodoro y el lavabo he rociado ya el lavabo con esta mezcla que tengo aquí en ese vaporizador y hay agua con un poquito de disticlín desinfectante necesito ese ese vaporizador para otra cosa y es que como no tengo otro vaporizador en este momento pues he pensado ya gastar esa mezcla para limpiar hoy los cuartos de baño y tan sólo voy a limpiar eso el lavabo y el inodoro tanto aquí en este baño como en el baño de arriba para retirar el producto y extenderlo bien pues he usado una valleta en el lavabo y aquí en el inodoro pues voy a usar papel voy a echar un chorro de lejía aquí en la escobilla para limpiar las paredes de aquí del inodoro y veréis tengo una curiosidad yo yo veo muchos vídeos donde limpian esa parte justamente por donde estoy pasando ahora un papel y cuando usa limas usan muchos cepillos sale mucha suciedad y yo quiero comprobar si lo mío está limpio y ya podéis ver lo que ha salido de ese papel tan solo el papel húmedo y después de comprobar que esa parte del inodoro ya queda limpia o que ya estaba limpia de antes pues me subo aquí al cuarto de baño de arriba donde voy a limpiarlo de la misma manera ya mi objetivo es que se acabe ese producto que hay ahí así que rocío el lavabo y también el inodoro igualmente voy a pasar el lavabo con la balleta con la misma balleta que he pasado el lavabo del cuarto de baño de abajo voy a dejarlo bien sequito y el inodoro pues también con papel ya os dije hace unos vídeos exactamente no sé en cuál pero limpiando el cuarto de baño pues estuve comentando que bueno pues que tanto el inodoro como el lavabo pues tienen prácticamente los mismos gérmenes porque además es algo en lo que yo nunca había caído pero lo estuve leyendo en un artículo y bueno pues es verdad que en el lavabo pues escupimos y por la boca pues también salen muchísimos gérmenes a la hora de cepillarnos los dientes se acabó la lavadora que puse nada más levantarme y bueno como sé que no voy a volver a poner otra en este día pues estoy secando bien tengo esa balleta amarilla exclusivamente para para secar toda esa zona y la puerta siempre me gusta si no la dejo completamente abierta me gusta dejarla a medias pero nunca cerrada para que se termine de secar bien y no queden malos olores y bueno pues ya estoy colgando aquí la ropa la voy a colgar aquí aquí en las cuerdas de dentro una poquita he colgado también el último chaleco de plumas que dejé por si acaso hacia frío pero ya es la última prenda de de invierno que tengo para lavar y aquí fuera pues voy a atender veis que están dando rayos de sol ahí hay mucha luz y también hace un poquito de aire así que seguramente que antes de que acabe el vídeo me veáis doblar ya estas prendas veréis al menos aquí en mi casa las ventanas ahora sobre todo con el buen tiempo el ambiente está más seco y se ensucian muchísimo más así que ahora pues en verano ya prácticamente con este calorcito que tenemos pues tengo que limpiarlo pues más a menudo más regularmente así que voy a comenzar por esta la del salón y voy a hacerlo con una balleta de microfibra y amoníaco un chorro de amoníaco en un barreño con agua y voy a limpiar no solamente a la mosquitera que anteriormente he pasado el aspirador y todo el aluminio y los cristales la limpieza de las mosquiteras pues ya se ha convertido no en parte de la rutina diaria pero si cada dos o tres días tengo que pasar ese aspirador y una balleta porque se queda ahí pegado mucho polvo muchas partículas se ven trozos de polen y bueno pues eso todo eso hay que hay que retirarlo y además los polletes pues se ensucian muchísimo al ser una superficie horizontal pues se queda ahí muchísimo polvo además mis polletes son brillantes entonces pues se ve muchísimo la suciedad así que es una limpieza ya os digo que si en invierno lo limpio muy a menudo pues ahora pues lo limpio pues más todavía además sobre todo la ventana del salón al ser una hoja que se abre hacia adentro pues cuando está la ventana abierta ese polvo queda dentro de casa y puede caer encima del sofá porque cae más o menos encima del cheslón así que es mejor quitar el polvo muy regularmente para sobre todo no estar respirando lo y veréis he cogido la balleta de microfibra con el amoníaco sobre todo para limpiar pues el aluminio no para limpiar el aluminio y limpiar las mosquiteras porque los cristales hoy tenía pensado limpiarlos pues de otra manera no sé si os acordáis pues cuando hice el vídeo del aprovechamiento de los limones cuando yo deje las cáscaras de limón pues con vinagre verdad bueno pues ya han pasado pues casi dos semanas más o menos y lo estoy hoy colando para ponerlo en ese vaporizador que es el que he gastado cuando he limpiado los baños con la mezcla que tenía dentro y ahora pues lo necesitaba para esto y bueno pues que contaros yo de este invento que he hecho de esta mezcla he rociado el vinagre con el limón aquí en el cristal y he cogido una balleta de limpiar cristales especial cristales bueno pues ahora podéis comprobarlo cómo se han quedado esos cristales se han quedado que no me han gustado nada mirar todos esos destellos eso ese vago que queda y yo estoy ahí pasando el dedo y bueno pues están quedando horriblemente mal no me ha gustado nada lo he dado una una segunda vez y mirar se ha quedado peor todavía así que después de mucho frotar y después de mucho pensar que era un fracaso esta mezcla de que no me ha gustado nada pues qué es lo que he hecho ha sido irme a por otra balleta de las de tipo goma que también es amarilla como anterior pero luego más adelante os enseñaré la balleta y después de mucho rociar y mucho frotar y mucho frotar e invertir mucho tiempo pues el cristal no se ha quedado muy mal pero realmente he invertido muchísimo tiempo así que esta mezcla para para los cristales a mí no me gusta nada ahí podéis ver que se ha quedado mucho mejor que antes pero ahí queda un poquito de destello todavía ahí lo señalo con el dedo pero dónde va a parar muchísimo mejor ahí podéis ver que se ha quedado bastante clarito bastante bien pero ya os digo que he invertido muchísimo tiempo yo había visto que esta mezcla servía para limpiar manchas de cal óxido para desinfectar el inodoro o la bañera pero también había leído que servía para limpiar cristales he llegado a una conclusión y es que esta mezcla hay que diluirla esa cantidad de vinagre y de y de limón pues yo creo que hay que diluirlo con agua realmente para hacerlo así que ya lo probaré con agua en otras ocasiones pero directamente así no queda muchísimos destellos y yo voy a continuar usándolo hoy voy a invertir todo el tiempo en hacer esto y bueno pues no debería de haberlo hecho pero yo quería comprobar que en todos los cristales quedaba igual de mal porque realmente quedaba mal pero después de frotar y frotar pues no quedaban tan mal pero de lo que se trata en un hogar es de ahorrar tiempo de hacer tareas que no nos lleve muchísimo tiempo porque hay que hacer muchas cosas y si no nos apetece hacer cosas de casa pues tenemos que hacer otras cosas tipo personal así que mi consejo es siempre buscar métodos que sean muy rápidos para no estar todo el día haciendo la misma tarea otro consejito que os doy que yo también me voy a aplicar el cuento pues es el de contrastar las informaciones y no quedarnos con lo primero que leemos o vemos sino que ver diferentes versiones para para ver cuál es cuál es la mejor de todas las maneras pues con esta mezcla voy a limpiar varias partes de mi casa y ya os contaré luego pues según vaya limpiando lo si me gusta o no me gusta y me voy a poner a limpiar el el sofá y veis primero voy a pasar el el aspirador pues por encima de las de estas mantitas que yo compré y coloque aquí para proteger el sofá no las voy a quitar directamente sino primero pasar el aspirador porque esto también coge polvo y me las voy a llevar al tendedero las voy a poner sobre la ventana para que se vayan ventilando mientras que yo limpio el sofá cuando pasamos el aspirador por el sofá pues no nos podemos olvidar de pasar también por los cojines porque bueno es algo que está muy expuesto y por supuesto pues lo que más polvo cogen a veces van al suelo se cambian de sitio los tocamos mucho y bueno pues hay que mantenerlos también y cuidarlos también porque además forman parte de la estética en muchas ocasiones dan ese toque personal que cada uno queremos darle a nuestro sofá y para hacer este tiempo de limpieza pues podemos usar los diferentes accesorios que trae el aspirador porque además a veces los recovecos de nuestro sofá se convierten en rincones de objetos perdidos así que mejor levantar cojines levantar todas esas partes que podamos hacer levantar para para ver pues esos rincones por si hay algo por ahí escondido además hoy no voy a coger ninguna valleta para limpiar los muebles simplemente pues con este accesorio del aspirador este de cerdas tan suaves me va a servir para limpiar y retirar el polvo de las superficies cuando no vemos manchas en los muebles pues no es necesario coger una valleta y producto simplemente aspirar retiramos ese polvo que tanto molesta tanto para la salud como para la vista así que retiramos ese polvo y ya no nos quedamos más más tranquilos y cada cuánto tiempo tenemos que retirar el polvo de nuestros muebles bueno pues todo depende de lo estricto que seamos con con el tema limpieza con las necesidades que tengamos o también hay que tener en cuenta el factor tiempo todo depende también del tiempo que tengamos para dedicar a la limpieza yo desde luego lo limpio cada vez que me molesta a la vista hay veces que dos días seguidos pero otras veces pues dejo pasar algún día entre medias porque veo que no es necesario hoy he visto bastante polvo porque realmente las ventanas ya las dejamos abiertas durante mucho tiempo y entra por ahí mucho polvo y mucha suciedad el ventilar está fenomenal es un hábito saludable que tenemos que hacer cada día pero es cierto que ahora sobre todo con el tiempo más seco que tenemos ahora pues entra entra más polvo no hay tanta humedad que ese polvo desaparece y no entra tan a menudo pero bueno hay que tener en cuenta que tenemos que seguir ventilando pero si es verdad que podemos cerrar las ventanas pues antes de que se llene la casa de suciedad un truquito que podemos hacer en nuestro hogar en cada habitación para mantener esa humedad y para que el polvo se acumule en menos cantidad es colocar recipientes con agua en las habitaciones y además sobre todo si vivimos en lugares secos podemos usar jarrones algo decorativo y en el interior poner un poquito de agua para que haya humedad este truquito también lo podemos hacer cuando nos vamos de vacaciones vamos a estar un tiempo fuera de casa pues poner agua para que cuando lleguemos no haya tanto polvo ellos siempre lo he hecho pero poniendo recipientes me ha dado igual que sea bonito o sea feo simplemente poniendo las encimeras o incluso en el suelo barreños el cubo de fregar el suelo también se puede dejar lleno de agua o incluso tuppers también por las encimeras con agua para pues para que las encimeras estén menos sucias después de pasar el aspirador por el salón me he vuelto a venir a la cocina y he estado lavando la valleta esta es la valleta que he usado para dejar más o menos en condiciones los cristales es esas de tipo goma que bueno pues que se se estiran y a mí me gustan mucho siempre me han gustado pero eso sí estas valletas hay que usarlas en húmedo y así es como estaba limpiando yo los cristales he cogido esta mezcla del vinagre y el limón y estoy rociando el fregadero y él y el grifo y en el grifo pues realmente me ha gustado mucho porque simplemente pasando después pues la valleta mirar qué bien se ha quedado en el grifo sí y en el fregadero pues también ha quedado bastante limpito así que este sí es un uso que le voy a dar así tal cual sin mezclar quiero decir sin mezclar con agua porque antes os he dicho que quiero probar en los cristales pero mezclándolo con agua rebajándolo he pasado el aspirador ahí en la cocina y ahora estoy ahí en el tendedero y mirar a mí me gusta siempre mover las puertas para limpiar por la parte de atrás hay veces que cuando no las movemos hay un mínimo espacio que se queda sin limpiar cuando pasamos el aspirador y no lo hacemos así que creo que es mejor hacerlo para limpiar toda la superficie del suelo me he venido aquí a la entradita y habéis visto que he rociado esa mezcla en ese paño este paño yo le suelo usar con multiusos es para limpiar el polvo y la verdad es que me gusta mucho porque limpia bastante bien y ahora estoy limpiando pues ahí el pie de la lámpara y me habéis visto los marquitos y el cenicero que también tengo ahí en forma de hoja bueno pues esas cositas y esas cositas pues sí me ha gustado como lo ha limpiado la verdad porque el paño se ha humedecido un poquito y ha retirado el polvo que había así que ahora me voy a poner con con el cristal y después de darle ahí mirar al trasluz pues yo he visto que había pues tantos reflejos como los cristales de las ventanas y ahí os estoy enseñando pues esa imagen donde se ven esos destellos antes he dicho reflejos no son destellos esa capa de bao así que qué hecho pues me he ido a por la valleta que yo ya había lavado y ya la había sacado a atender pero he pensado que esta es la mejor para esto pero frotando mucho así que estamos en las mismas como con la ventana he frotado mucho y ahora pues se ve mucho mejor no os ha pasado alguna vez que vais a sacar las cosas de los bolsos y os encontráis que el fondo está súper sucio bueno pues este era el caso con este bolso así que lo primero que he hecho ha sido pasar el aspirador le podía haber dado la vuelta y tirar las cosas al suelo bien pero no quería ensuciar más el suelo así que he pasado el aspirador y después le estoy rociando con alcohol agua y jabón y con ese paño pues le estoy dando un poquito y realmente pues no se mojó mucho no se mojó mucho se quitaron todo a toda la suciedad que había había alguna manchita y lo voy a llevar al tendedero para que se seque bien antes de volverlo a usar bien pues me voy a poner con la mezcla del vinagre y el limón y yo que lo tenía que haber dejado ya por por imposible pues yo ahí continuó y dándole mucho 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 pues las bandejas pues nos han quedado muy mal y aquí en el tocador pues este cristal pues también a base de mucho frotar conseguí que quedara limpio pero claro yo ya me cansé de tanto frotar y cogí mi cristasol y me fui a al otro espejo y lo limpie de la manera más simple y más eficaz rociando directamente el cristasol en el espejo y con un poquito de papel lo limpie enseguida para limpiar esta mesilla y el escritorio lo que hice fue lavar bien la valleta esta valleta de goma la lavé bien debajo del fregadero y con agua simplemente retiré el polvo que había aquí en esta habitación paso el aspirador aquí en esta alfombra que al ser blanca pues ensucia muchísimo y prácticamente hay que hacerlo en la rutina diaria la lavé en la lavadora pues hace dos tres semanas y quedó bastante bien mi miedo era que encogiera porque yo tenía otra en mi habitación que le pasó eso encogió por la parte de atrás y se estropeó bastante se puso bastante fea pero está realmente pues ha quedado bastante bien y voy a continuar con el aspirador y esto es lo que había detrás de la puerta de mi habitación como no voy a pasar el aspirador como vamos a dejar eso ahí así que una pasadita y se retira toda esa suciedad voy a fregar el suelo y no sabía qué hacer si coger esta de la mano izquierda que está sin estrenar o aquella de la mano derecha que está lavada en la lavadora que la lavé el otro día y bueno pues ya está usada que es la que tenía más a mano bien pues he cogido la que está sin usar para fregar el suelo y me voy a poner a fregarlo voy a fregar el de las habitaciones el del pasillo y me voy para la cocina en el cubo voy a poner un poquito de ese producto que habéis visto ahí en la imagen de aroma lavanda y voy a pues eso a fregar el suelo que necesitaba un una manita simplemente para para refrescar porque no solamente hay que quitar manchas sino refrescar también el ambiente después de fregar el suelo de la cocina que yo creo que es una buena manera de determinar las tareas de nuestro hogar viendo el suelo bien limpito pues ya me fui a la habitación a recoger esa ropa que os dije al principio que a ver si se secaba y si da gusto entender ahora con este tiempo porque la ropa se seca enseguida así que aparte la ropa para planchar la ropa para guardar directamente la guardé en su en su sitio y bueno pues ya es lo último que voy a hacer voy a sentarme un ratito voy a ambientar voy a poner este ambientador de frutos rojos en este difusor de aromas y bueno pues me voy a relajar un ratito y me voy a despedir de todos vosotros dándoos las gracias os mando un fuerte abrazo espero que os haya gustado el vídeo y que me deis un like y deciros que hasta muy pronto